Yo soy profesor. No, yo soy médica. A mí diga mi profesora, a usted le digo doctora. A mí, bueno, yo no me puedo autonombrar doctora porque estaría usufructuando un título. Vos sabías que para ser doctora hay que hacer el doctorado, pero si soy médica, vos me podés decir doctora, yo no me puedo nombrar doctora. Ah, mira, eso no lo sabía. ¿Viste? Pero que no le puedo decir médica. No, no, decime si. Doctora Pirolo. Bueno, ¿cómo no? Bien, vamos a hablar de esguinces. Vamos a hablar de esguinces. Y ya que estamos haciendo el balance del año, yo quiero saber si vos este año te esguinzaste. Este año no me esguincé. Muy bien. Esguince cero. Muy bien. ¿Y vos solés esguinzarte? No, la verdad que no, la verdad que no. ¿Tenés alguna lesión particular que tenés? Sí, sí, sí. El ciático que es 2x3 molesta un poco, sobre todo aquellos que corremos. Y tengo unas irradiaciones en la pierna. Claro. Que lo saco con yoga y con osteopatía y masajes y demás. Pero esguinces. Esguinces. Esguinces no he tenido. Mirá que hace muchísimos años que corro y no solamente carreras de calle, sino también carreras de montaña. En donde los terrenos son muy irregulares. Y no he tenido problemas. Pero sí conozco mucha gente que tiene problemas de esguinces. Sí, mucha gente que se esguinza. Recordemos que el esguince es una lesión ligamentaria. Donde el ligamento, que es un cordón fibroso que une dos huesos en la articulación. Se puede o distender y aumentar su distensión, una distensión ligamentaria. Se puede desgarrar o se puede romper. Entonces, dependiendo cuál es el grado de elegirse que uno tiene, después va a ser el tratamiento y también el tiempo de rehabilitación o el tiempo que le demande volver a la actividad que está haciendo. Por eso, muchas veces, no es sencillo a simple vista con solamente saber que es une guince, saber cuánto tiempo. Viste que dice, une guince, te tiran tres semanas, dos semanas, una semana, como si fuera una cosa para adivinar. Y solamente el diagnóstico, una vez que uno lo tiene confirmado, de qué grado de elegirse es, uno puede más o menos dar un pronóstico de cuánto tiempo va a tener que estar la persona en reposo. Pasa mucho eso con los deportistas, ¿no? Cuando escuchamos en un partido de fútbol que se esguinzó y enseguida empiezan a decir, pues, ¿y le demorará? No, hasta que no se hacen los estudios. Realmente, esto que vos decís, no saber el grado en que se encuentra ese elegirse, no se sabe el tiempo de recuperación. Claro, porque, por ejemplo, tenemos una placa para ver los grados y mientras tanto te voy explicando. En el grado 1 de un elegirse solamente hay una distensión. Entonces, en ese caso, muchas veces la persona no necesita más que ponerse un poco de hielo en el momento, que eso después lo vamos a ver. Pero eso es lo que también llamamos entorcis o cuando te torces el tobillo. Y solamente hay un estiramiento parcial, ya sea del ligamento de la rodilla, del tobillo, de cualquier articulación que te hayas lastimado. Y no hay ni rotura ni arrancamiento del ligamento con respecto del hueso. Entonces, habla de una lesión leve que simplemente con un poco de hielo y de reposo, incluso de uno o dos días, ya cura rápidamente. Ya cura rápidamente, claro. Y después, sí, lo que habrá que ver, si es un mecanismo que se repite habitualmente, ver el poder prevenirlo. Si bien uno a veces el momento donde se produce el egince no lo podés prevenir, sí podés entrenar lo que tiene que ver con la estabilidad y el equilibrio, que es lo que va a dar que uno pueda tener más estable la articulación y la fuerza de los músculos que están rodeando esa articulación que normalmente se esguinza. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Pero tenemos dos grados más de esguince que las vemos en esta placa. Tenemos un grado 2, que es un grado un poco más importante, donde ahí ya sí, a lo mejor, es necesario el uso de una bota o de un inmovilizador, porque hay una rotura parcial o total de los ligamentos, que hay un dolor que ya es mucho más intenso, donde la persona por lo general no puede apoyar. Y la recuperación, si bien muchas veces puede ser total, a veces puede dejar secuelas y es lo que lleva después a que esa persona pueda llegar a tener una esguince crónica, si no se toma el tiempo suficiente para recuperar. Para recuperar y, como bien decías vos en el grado 1, también de fortalecer el resto de los músculos, porque si no vas a volver a caer en lo mismo. Claro, pero en el caso también del esguince grado 2, el tiempo de recuperación, no volver rápidamente si todavía no está curado, porque ahí sí, al haber habido una rotura o desgarro parcial de lo que tiene que ver con este ligamento, no tan fácilmente cicatriza. Sí, sí, la ansiedad no tiene nada que ver con los tiempos reales de curarse. A veces uno está ansioso y dice, no, yo tengo que volver igual, sea para hacer una actividad deportiva o lo que sea, y no, hay que hacerle caso al médico. Y vos sabés que es bueno que lo nombraste, porque no solamente pasa en el deporte de alto rendimiento, donde uno a veces dice, el deporte de alto rendimiento no es salud, sino que muchas veces los deportistas amateurs también, como que se ponen plazos y metas para volver, como si de eso dependiera su vida. Y tampoco... Es bueno para nada. No, en el alto rendimiento los médicos te paran y te dicen, porque saben que después puede llegar a ser peor, entonces te tiran con cautela, te dicen, vamos más despacio. Pero uno, la ansiedad muchas veces te gana y pasa esto, volvés a caer y volver a caer en otra lesión no está nada bueno, porque los tiempos otra vez vuelven a ser mucho más lentos y tenés que... Ir despacio. Ni hablar si tenemos el último grado de 15, que es el grado 3, donde ahí sí ya hay una rotura de ligamento, donde es una lesión seria, grave, donde por lo general, dependiendo donde sea la rotura de ligamento, puede o no llevarse a la cirugía, por lo general cuando hay una rotura de ligamento cruzado anterior, dependiendo de esa persona después cuál es el grado de actividad que tiene, se puede llegar a pensar, pero si no, siempre uno espera tener un tratamiento más conservador. La radiografía es indispensable para detectar características de la lesión ósea y la resonancia también es muy importante para ver si hubo o no hubo una rotura de ligamento para poder precisamente diagnosticar ese grado 3. Muchas veces si se hace una buena rehabilitación, puede no dejar secuelas, siempre eso dependiendo, como hablábamos al principio, ¿no? Como hay una rotura, hay que tomarse el tiempo suficiente para que se produzca la recuperación total y que la rehabilitación realmente sea total y que no vuelva y que después haya un desprendimiento, como muchas veces escuchamos, incluso hasta de deportistas que lo han operado, que han vuelto a la práctica y después se han vuelto a romper o han vuelto a tener residivar sobre la misma lesión. ¿Y ustedes médicamente, rápidamente, digamos, mandan a la radiografía o se ve con el tacto, ya se puede saber qué grado de lesión es? Si de grado 1, si de grado 2 o van directamente ya a la radiografía, a la resonancia. No, para determinar un grado 1 de un grado 2, clínicamente se ve, porque como en el grado 1 no hay una rotura de cápsula donde el paciente también puede pisar y no tiene tanto dolor, ahí se ve que no es una lesión grave. Ahora, para diferenciar entre un 2 y un 3, sí se pide una resonancia y muchas veces una radiografía para ver si incluso hay un daño en el hueso. Pero con una resonancia también estaría bien porque la resonancia también habla de un edema óseo, entonces ahí se puede también visualizar. Digamos que la resonancia es el gold standard para ver el tipo de lesiones ligamentarias. Pero un médico avesado se da cuenta cuando lo ve al paciente que rápidamente lo tiene que inmovilizar si es una lesión grave o si es un esguince menor. Pero si te parece, lo que tengo también en esta última placa es el tratamiento que se realiza, sobre todo en las lesiones donde son más leves, en la lesión de grado 1. El descanso, por supuesto, que va a depender también de cuál es el grado del esguince, va a ser mayor o menor. El hielo siempre, porque aplicar hielo, sobre todo en las primeras 48 horas, baja la inflamación, que es lo primero que se produce cuando hay una lesión de cualquier tipo, ya sea muscular o también ligamentaria. Vamos a la próxima placa. Ese hielo tiene que ser un hielo compresivo, se tiene que formar de forma compresiva para tratar de que no desparrame todo lo que tiene que ver con los líquidos que se desparraman cuando hay una rotura o cuando hay una inflamación de un ligamento. Hay que inmovilizar la lesión y brindarle contención y soporte a ese ligamento que está lastimado y elevar la articulación o el ligamento que está lesionado para tratar de que llegue una mayor irrigación a la zona. Eso sería lo básico que hay que hacer en un primer momento hasta que lo pueda ver un médico y pueda realmente determinar cuál es el grado de severidad de la lesión. ¿Y cómo prevenimos un esguince? ¿Se puede prevenir? Bueno, lo que yo te explicaba, digamos, el mecanismo de acción muchas veces no se puede prevenir porque te pueden dar un golpe, te podés caer en un pozo. No, sí, eso no podés prevenirlo, claro. Sí, se suele ver que cuando un deportista tiene una fatiga muscular importante, cuando no tiene bien estabilizado una articulación, tiene mayor predisposición a hacer un esguince de una determinada articulación, a veces lo que se puede hacer es o trabajar sobre la musculatura que contiene la articulación o trabajar en el equilibrio de la articulación si se trata del tobillo o de la rodilla o también muchas veces vendar la zona para darle más estabilidad a una articulación que a lo mejor no está bien sostenida por estos ligamentos que no están tan estables. Porque a veces el cuerpo te tira unos síntomas, ¿no? Es decir, sentís el pie inestable, sentís que algo está pasando, eso es posible que ya se venga el esguince, poder detectarlo a tiempo. Para eso también son importantes los ejercicios de fuerza en los gimnasios. Para los ejercicios de hacer musculación, básicamente sirven para proteger a la articulación. Porque cuando uno tiene un buen trabajo muscular hecho, es más difícil que se produzcan esguinces y también es más difícil que se produzcan roturas de huesos porque es una articulación que está bien contenida y bien sostenida. Así que siempre yo lo recomiendo. Y elongar también, ¿cierto? Y elongar, claro, fundamental la elongación. La elongación. Muchísimas gracias, Ceci, por un 2020 sin esguinces. Sin esguinces, sin esguinces, sin desgarro, sin nada. Yo este año también vengo zafando, por suerte que en los partidos, viste que siempre alguien te pone la patita y por ahí pisas mal. Pero recordemos que no le gusta que le digan doctora, que la doctora me juega al fútbol. Entonces también tiene que prevenir. Y no de ahora, que soy así de chiquita. De chiquita jugaste al fútbol, ya una avanzada. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Tenemos una comunicación, tenemos un Skype con Australia, puede ser. Eileen, Eileen, ¿estás ahí?